Hola, buenas tardes. En este video tutorial vamos a hablar de las excepciones en Java. Vamos a dejar claro que son y vamos a clasificarlas. Y vamos a hacer varios ejemplos para que quede claro del todo. Nos vamos a poner en la situación que nos ha pasado a todos, de que un código que a priori parece que está bien, nos compila perfectamente, pero cuando lo ejecutamos, en algún momento nos da un error, se nos detiene, y nada, nos da una breve información de lo que puede haber ocurrido. Pues bueno, Java tiene un mecanismo que nos permite preparar el código susceptible a errores, de manera que cuando ocurra uno de esos errores en tiempo de ejecución, no se nos detenga el programa, sino que pueda seguir funcionando. Y además, se nos avise de una manera u otra, eso ya, según configuremos la excepción, digamos. Estas excepciones son de la clase Excepción, o de sus herederas. Y bueno, también hay una de sus hijas, es también padre de muchas otras, que es Runtime Excepción. Ahora, más adelante, hablaremos también de ella. Y bueno, hay otro tipo de errores que se pueden dar en tiempo de ejecución, pero son errores de la máquina virtual, de Java, y no se pueden controlar, no hace falta que intentemos solucionarlos, pero vamos, son muy raros y no creo que los encontré. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de cómo se capturan excepciones sencillas, para que quede claro y más adelante especificaremos la captura de diferentes tipos de excepciones. Como vemos, en este ejemplo, se está intentando dividir un número por cero. Como sabemos, esto no se puede hacer. Y efectivamente, si lo ejecutamos, aunque esté perfectamente compilado, no nos da ningún error. Aunque esté perfectamente compilado, nos lanza este error. Una excepción en el main, de tipo ArithmeticException. Bueno, lo que tenemos que hacer para capturarla, es ver el código que nos ha dado error. Bueno, en este entorno, en Eclipse, podemos pinchar aquí. Uy, aquí no. Aquí. Y nos dice incluso la línea en la que ha saltado. Y como vemos que este es el trozo de código susceptible a error, bueno, normalmente lo tenemos que prever antes de que nos llegue el error. Pero bueno, en este caso, para que lo veáis, sabemos ya perfectamente que esta es la línea que nos ha dado el error. Y ahora vamos a capturarlo. De qué manera, bueno, se escribe la palabra try y lo rodeamos con estas llaves. Vamos, con unas llaves normales. Y a continuación, le vamos a indicar el tipo de excepción que queremos capturar. Vamos, va a ser el tipo de error que preveemos que puede dar este trozo de código. Si fuera para un acceso a una posición de un array, pues sería otra diferente, como veremos más adelante. Y bueno, en este caso sabemos ya perfectamente que es arithmeticException, como vemos aquí. Bueno, pues simplemente se pone el nombre de la excepción. ArithmeticException. Le ponemos un nombre que queramos. En este caso va a ser AE por las iniciales. Y en este bloque decimos lo que va a ocurrir cuando se da este tipo de error. Por ejemplo, le voy a poner división por cero. Identamos. Y vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Como vemos, ha llegado aquí. Y como ha saltado la excepción de este tipo, nos ha ejecutado este trozo de código. Digo, el programa podría seguir como vemos, para que se vea claro. Vamos a poner aquí algo. Para que se vea que el programa continúa. Y bueno, vemos que el programa no se ha detenido. Vale. Esto sería un ejemplo de una captura sencilla de un error. Hay excepciones que estamos obligados a controlar. Ya puesto en este punto, deciros que existen estos dos tipos. Las checkers son las que estamos obligados a capturar. Porque si no, el programa directamente no nos compila. Y otras que no estamos obligados a que podamos hacerlo o no hacerlo, con los riesgos que veamos oportunos. Vamos a ver los riesgos que esto conlleva. Y bueno, vamos a empezar con la Zoom Checker. Por ejemplo, en este programita que estamos viendo aquí, vamos a dejar que nos salte una excepción de tipo un cheque. Porque vamos a intentar acceder a una posición de este array estático que no existe. Ya que, bueno, lo hemos creado en un array de tamaño 3. Lo hemos inicializado, cada uno con el valor de su posición, 0, 1, 2. Y nosotros vamos a intentar acceder a la posición 3. Como sabemos, al ser un array de 3, solo está en la posición 0, 1 y 2. Si intentamos acceder a 2, vemos que efectivamente nos muestra el número 2, porque lo hemos inicializado aquí. Pero si intentamos acceder a la posición 3, nos va a saltar una excepción. La vemos, es esta. Lo introducimos dentro de un bloque trade. Lo tenemos aquí. Y a continuación, justo delante, ponemos otro bloque catch. En cuyo parámetro vamos a poner el nombre de la clase de excepción que estamos capturando. ArrayIndexOfOfBoundsExcepción. Un nombre que queramos ponerle. Por ejemplo, fueraRango. En este caso. Y ponemos, por ejemplo, un mensaje al usuario. Le decimos que está fuera de rango. Fuera de rango. Entonces. Ahora. Si ejecutamos. Nos dice fuera de rango. Pero el programa no se tiene por qué detener aquí. De hecho, si vemos, si aquí abajo seguimos poniendo el código. Por ejemplo, hola. Y ejecutamos. Vemos que efectivamente el programa no se ha parado aquí. Ha seguido para adelante hasta que ha llegado a su final. Y bueno. Decir también que la propia excepción tiene sus propios métodos. Por ejemplo, fueraRango. Ponemos el punto y aquí en el clip se nos puede decir todos los métodos que podamos usar. Por ejemplo, el printStract. Este. Nos enseñará la trama como la normal. Pero no nos parará el código. Pero de hecho, si pinchamos aquí. Nos va a señalar justo en la línea donde ha saltado la excepción. Bueno. Hemos visto que este tipo de excepciones. No hemos tenido que... La hemos controlado porque hemos querido. No nos ha obligado el propio programa. Podría haber compilado perfectamente. Aunque luego no diera un fallo, un error en tiempo de ejecución. Bueno. Este tipo de excepciones heredan de la clase padre Exception. Que a su vez. Heredan de Throwable. Y bueno. Hay otras muchas. Como classNotFoundException. Que es para... Cuando intentamos acceder a una clase. Y esta clase no existe. O no se encuentra. Y bueno. Ahora veremos un ejemplo de las que he comentado antes. De los tipos de excepciones. Las... Un checket. Que no que diga las checket. Que es obligatorio... Capturarlas. Por ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí. Se intenta acceder a un fichero. Y se intenta... Se intenta leer. Se intenta leer este fichero de texto. Aquí lo tenemos capturado. Con el FillenofoundException. Para ver si... No se encuentra... Vamos. Si no existe o no es encontrado. Comprobamos. Y como antes hemos visto. Se ejecuta justo lo que hemos puesto aquí. Pues nada. Decimos... No queremos... Capturar esto. Estoy seguro... De que este... Archivo existe. Pues lo intentamos. Intentamos... Quitar... La captura. El try-catch. Los bloques... Estos. Y... Si vemos aquí... Nos está señalando este trozo de código. Que es el que está intentando leer... De disco duro. Le damos al error. Y efectivamente nos dice que... Debemos capturar con try-catch. O lanzar las excepciones. Pero... Bueno... Vemos que no nos deja. Volvemos a nuestra versión de antes. En la que sí... Capturamos. Y bueno... También... Contaros... Que existe otro bloque. Que es totalmente opcional. Pero es recomendable. Que se llama... Final. Bueno... Final se utiliza para... Para limpiar el código. En caso de excepción. Aunque... Final se ejecuta... Independientemente... De si se captura... O no la excepción. Es decir... No puede servir para cerrar... Por ejemplo... Un... Un flujo de entrada o de salida... Que haya... O... Simplemente para avisar que se ha cumplido bien... Cualquier procedimiento que estamos intentando hacer... Y bueno... La única manera de detenerlo... De que no funcione... Vamos... De que no se ejecute el bloque Finally... Sería que... Más arriba... En el try... Por ejemplo... En el catch... Hubiera un system exit... Que es una salida... Pues... Forzada... Digamos... Bueno... Lo vamos a probar... Vemos... Aquí... Lo que... Finally... Por ejemplo... Y... Bueno... Vemos que se ejecuta de todas maneras... He creado ahora... El fichero... Ejemplo... Justo en la raíz del disco duro... Para comprobar... Que... Aunque... No se haya capturado la excepción... La excepción... Nos va a mostrar... Este mensajito... Esto es un ejemplo... Lo... Ejecutamos... Y vemos que efectivamente nos... Lee el fichero... Perdón... Y el bloque Finally... Independientemente... Y bueno... Vamos a ver... Como... Si... Ponemos aquí un system... Exit... Intentamos... Bueno... Ejecutamos... Nos lee... Nos lee el archivo... El fichero... Pero no nos ejecuta el bloque Finally... Y bueno... Esto es todo... En cuanto a la captura de... Excepciones... Espero que... Lo hayan entendido... Y nada... Un saludo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!